Mi exposición gira alrededor de un planteo que convoca simplemente a reflexionar. Yo no estoy afirmando cosas como verdades apodícticas, estoy dando mis opiniones, mi forma de ver el problema, mi forma de ver la psicología a nivel internacional, por lo menos en Occidente, y mi forma de verla a nivel nacional. Y eso lo desarrollo con el concepto de desarrollo del país. Entonces, por eso he puesto como título Desarrollo Científico Técnico de un País, ese es un concepto y una alternativa, y después de la barra está Calidad Humana de su Sociedad, como otro concepto y otra posibilidad o alternativa que tiene un país, una sociedad. Y más abajo está la pregunta a la cual convoca esta reflexión. Estos dos conceptos, Desarrollo Científico Técnico del país y Calidad Humana de su Sociedad, ¿son conceptos excluyentes mutuamente o, por el contrario, pueden convergir e integrar? Este es el tema que vamos a tratar de desarrollar y discutir con ustedes. Una alternativa, o sea, acá tenemos una posibilidad que es, o se centra en estas cuatro o cinco reflexiones que están ahí, y la racionalidad política toma como eje fundamental del desarrollo nacional, el nivel de vida de la sociedad, hablo de nivel de vida, hay que tener en cuenta bien ese concepto, no tiene nada que ver con calidad de vida ni con bienestar humano, nivel de vida, nivel de vida, tiene más que ver con la capacidad de consumo, con la situación económica de la gente, etc. Entonces decía, tomar como eje una sociedad puede tomar como eje fundamental del desarrollo nacional el nivel de vida de la sociedad y a través de la acumulación de riqueza, el pleno empleo y el acceso al consumo, esa es una posibilidad. Empleo y el consumo pareciera que funcionan sistémicamente y sinérgicamente, eso está dentro de las políticas actuales de nuestro país. También está la, esta racionalidad implica que la riqueza que se acumula se distribuya en buena proporción, posibilitando las condiciones materiales para la educación, la atención de la enfermedad actual, vean que no digo atención de la salud, en nuestro país la salud no se atiende, se atiende solo la enfermedad actual y potencial. También esta alternativa implica brindar acceso a la vivienda y los servicios públicos para toda la sociedad. Como se darán cuenta, en esto, al menos yo así lo entiendo, en esto que está en la diapositiva que se está viendo, está sintetizado, muy sintetizado, el plan político que el gobierno actual puso en juego hasta el día de hoy. Ahora, pasemos a la diapositiva siguiente. Y ahí me refiero a lo que podemos denominar o sintetizar con una enseñanza de la historia. Entonces, los convocos que pensemos en la Alemania, seguramente muchos de ustedes no vivieron en aquella época, como a mí me tocó vivir, la Alemania de la década de los 30 del siglo pasado. Este fue un país que logró, en aquel momento, el más alto nivel de desarrollo científico-técnico del mundo, sin la menor duda. Además, un gran desarrollo económico. No había desocupación, la población tenía un buen nivel de vida y bienestar. Este país, pensemos, que desencadenó una guerra en 1939, guerra que terminó en 1945, en mayo, que generó entre 55 y 70 millones de muertes en los frentes de batalla y los daños colaterales en los distintos países que fueron escenarios de guerra. Esta variabilidad de 55 a 70, porque hay mucha discusión con respecto a la cifra exacta de muertos, se darán cuenta que es muy difícil de calcular. Pero anda dentro de esa enormidad de 55 a 70 millones de personas, niños, viejos, mujeres, hombres, muertos. Este país hiperdesarrollado, científica y técnicamente, aplicó muchos de estos desarrollos para matar en los campos de concentración alrededor de 11 millones de personas. Los mataron por ser judíos, gitanos, eslavos, homosexuales, discapacitados físicos y psíquicos u opositores políticos o prisioneros de guerra también. En este holocausto fenomenal, realmente implicó, yo no digo un retroceso de la humanidad, sino que puso a la luz algo que como huevos de la serpiente germinaron, porque la temperatura ambiente, el clima cultural permitió que germinara esos huevos. Y desencadenó este fenomenal holocausto que avergüenza a los seres humanos que tienen conciencia y ética. Y para llevarlo a cabo, fíjense que se aplicaron muchos de los desarrollos científicos y técnicos. Por ejemplo, los laboratorios alemanes de la industria químico-farmacéutica, hoy famosos y en aquel entonces también, que han tratado de desdibujarse, porque había un laboratorio con un nombre que hoy no se lo ve ni se lo escucha, pero la empresa sigue existiendo hoy, y se desdobló en otros laboratorios, con Ojoech, etcétera. Esos laboratorios fabricaron el gas ciclón con que se asfixió a la gente, se envenenó a la gente en las cámaras de gas de los campos de concentración. O sea, hay que tener en cuenta que todo el desarrollo bélico surgió de la ciencia y de la técnica, del mismo modo que hoy está surgiendo en los países de la OTAN y en Israel. La Argentina en 1976 eliminó alrededor de 30.000 personas por pensar distinto o simplemente por trabajar en beneficio de los pobres, muchas veces por cumplir con los mandatos del Evangelio católico. Los genocidas no vinieron de Marte, fueron y son conciudadanos nuestros y mucha más gente de lo que pensamos los apoyan aún hoy. Esos son los huevos de la serpiente de nuestro país. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿Cómo hacer para que converja el desarrollo científico-técnico con el desarrollo humano integral? Desde mi punto de vista, el actual gobierno al cual apoyo decidida y totalmente, esto lo digo para que sepan desde qué posición política hablo, yo no soy persona que milita en partidos políticos, pero mi militancia ciudadana implica apoyar la propuesta de sociedad y de desenvolvimiento de la Argentina hoy vigente y que espero que continúe, pero no deja ese apoyo, no impide que yo vea muy críticamente el tema de el acento enorme bien puesto en el desarrollo científico-técnico y la absoluta negación o ignorancia de todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano integral. La pregunta esta de cómo hacer para que converjan el desarrollo científico-técnico con el desarrollo humano integral puede tener una respuesta de formulación muy simple y de ejecución muy compleja. La respuesta es desplazar la racionalidad de la acumulación de riqueza y el incremento del nivel de vida de la sociedad como eje central del proceso de desarrollo nacional y reemplazarla por la actualización universal del potencial humano. O sea, cuando hablo de actualización es que lo que está en potencia se transforme en algo concreto, visible y actuante y universal porque considero que esa actualización del potencial humano debe llegar a todos los miembros de la sociedad, de la sociedad argentina. No debe quedar nadie fuera de ese proceso de actualización del potencial humano y esa actualización tiene que tener el fin de encauzar, encauzarse hacia un desarrollo nacional integral. Ahí podemos agregarle el adjetivo de integral al concepto de desarrollo nacional. Empleando ese dinero acumulado por el desarrollo y aplicación de la ciencia y de la técnica en la actualización del potencial humano que permitirá seguir con el proceso acumulativo sin deshumanizar la sociedad y logrando, por lo tanto, niveles más altos de bienestar y realización humana. Así como es la política la que debe guiar a la economía y no a la inversa, como se ha pensado y se piensa en el neoliberalismo, como nosotros lo pudimos observar a lo largo del gobierno del doctor Menem y del doctor de la Rúa, qué pasa cuando es la economía la que dirige el proceso y no la política, termina en el desastre que terminó aquello. Entonces, el gobierno actual, lógicamente, maneja la economía desde la mirada y la concepción política de la sociedad. Entonces, si generamos este cambio de eje pasando de la pura acumulación de riqueza e incremento del nivel de vida de la sociedad a la actualización universal del potencial humano para poder tener un desarrollo nacional integral, vamos a pasar parecido a la cuestión de que la política guíe a la economía a que el factor humano sea el que oriente el proceso de desarrollo nacional para que éste sea integral y no lo contrario, que el desarrollo económico y del nivel de vida de la sociedad ponga a su servicio a los seres humanos y los coartes, eso es lo que hace el neoliberalismo, y los coartes en su neurodesarrollo, en el desarrollo de su creatividad, en la actualización de su potencial espiritual, por espiritual entiendo la capacidad humana de cooperar con los demás, la solidaridad, la empatía, la creatividad estética, la valoración de los procesos de la vida, etcétera. y en su trascendencia humana, que eso es sumamente importante y depende del proyecto de vida que cada familia y cada ser humano lleve a cabo o diseñe para su propia vida. Y el desarrollo o el, digamos, el trazado del proyecto de vida no es a los 20 años, comienza en infancia, no sé si ha quedado claro, bueno, después si no ha quedado claro lo lo aclaramos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que al cambiar el eje en función del cual pensamos el desarrollo nacional y pasamos de un eje que sólo contempla la acumulación de riqueza y el incremento del nivel de vida de la sociedad a un eje que toma en cuenta como fundamental y como punto orientador la actualización universal del potencial humano, nosotros vamos a estar haciendo lo necesario para asegurar un adecuado desarrollo a nivel, valga la redundancia, del neurodesarrollo, el desarrollo de la creatividad, de la creatividad, de la actualización del potencial espiritual y de un acento puesto en la trascendencia humana. Bien, veamos la diapositiva siguiente. Son muchas las estrategias posibles, pero privilegiamos una que es el uso de la ciencia para poder cumplir con aquella búsqueda de hacer convergir ambas vertientes o ambos ejes, el del desarrollo económico, etcétera, con el del desarrollo humano, pero tomando el desarrollo humano como eje central del proceso. Entonces, son muchas las estrategias posibles, pero vamos a privilegiar acá ahora el uso de la ciencia. La especie humana, en función de esto, tenemos que tener en cuenta que la especie humana se diferencia tanto de las demás especies animales por dos de sus componentes básicos, no es por el componente animal. En eso nos diferenciamos muy poco, por ejemplo, de los monos superiores, el 1,3% del ADN nuestro se diferencia del de los monos superiores. Es otra la cuestión que hace que nuestra especie humana sea tan diferente a las otras especies animales existentes. Y esas diferencias se dan por dos componentes básicos inherentes a nuestra especie y solo a nuestra especie. Por la generación de una cultura extensa, muy extensa y compleja y por el dilatado lapso que requiere llegar al autovalimiento individual integral. O sea, en qué momento, a qué edad una criatura humana puede subsistir si quedara sola en el mundo. Son bastantes años. Estas dos características son las que permiten hablar con propiedad del factor humano. O sea, nadie encontraría racional hablar del factor bovino o del factor equino o del factor ovino. Dirían, no, pero qué, todos son animales y pertenecen a distintas especies o subespecies animales. ¿Por qué entonces podemos en el caso de la especie humana decir factor humano y nadie se asombra? podemos decir factor humano porque la especie humana genera cultura y tiene un proceso de socialización muy extendido en el tiempo que implica centralmente el desarrollo cerebral que lleva desde la desde que es gestada la criatura humana hasta el final de la pubertad entre digamos 18 y 20 años. Todo ese gran lapso de tiempo requiere la maduración humana. El desarrollo del cerebro es muy central, no es lo único por supuesto el organismo integralmente se desarrolla, pero también se va dando lo que en psicología llamamos proceso de socialización por el cual el ser humano llega en ese momento del autovalimiento a poder interactuar positivamente sin consecuencias negativas para él o para ella con el medio ambiente que lógicamente es un medio ambiente humano. Desde el punto de vista de la ciencia solo dos ciencias se ocupan de la especie desde estas dos características esenciales la de la cultura y la del proceso de socialización la antropología cultural y la psicología esas son las dos ciencias con que cuenta la humanidad por lo menos en occidente para decir que desde el campo científico y tecnológico vamos a aportar al desarrollo nacional. Argentina tiene dos problemas íntimamente interrelacionados a las universidades argentinas han generado un perfil profesional de la psicología que discapacita para la aplicación de la disciplina en el ámbito de lo social las políticas públicas y las prácticas públicas de la profesión b la sociedad argentina y sus dirigencias políticas económicas empresariales culturales etcétera ignoran qué es la psicología y para qué sirve aunque parezca mentira es así lo afirmo taxativamente porque es un tema que hace décadas que vengo hablando con políticos con personas que están en organizaciones empresariales en partidos políticos en ámbitos culturales y a poco de hablar uno se da cuenta que ignoran absolutamente lo que es la psicología lo que es en serio la psicología y para qué sirve la psicología lo único que uno escucha es que sirve para atender personas que tienen sufrimiento mental eso es lo menos importante del aporte de la psicología a la humanidad otra cosa que me interesa hacer y mucho hincapié acá es con mucha razón y con mucha certeza política el enorme apoyo que desde el sector de conducción del país ha recibido la cuestión de las ciencias y la técnica pero lo que no podemos dejar de ver es que las ciencias sociales y particularmente la antropología y la psicología no han recibido ningún apoyo significativo o mínimamente trascendente reflexionemos seriamente sobre psicología y pido que nadie tome esto como ataque personal estamos hablando de la ciencia estamos hablando no de nosotros como personas estamos hablando de aspectos muy particulares de tipo instrumental que tienen que ver con el conocimiento que tienen que ver con la tecnología que tienen que ver con aplicaciones que permiten lograr tales o cuales cosas nadie puede sentirse menoscabado porque uno haga una crítica a un marco conceptual o a una disciplina no se está involucrando a la persona se está involucrando cierto tipo de ideas cierto tipo de conocimiento nada más nosotros como personas somos somos mucho más que lo que sabemos o mucho más que los marcos teóricos hasta los cuales a los cuales hemos adherido en nuestra vida profesional entonces vuelvo a la diapositiva que está ahora en pantalla o sea que convoca a reflexionar seriamente sobre la psicología y esta reflexión involucra a la psicología a nivel internacional en occidente tanto como a la psicología en nuestro país específicamente la psicología y ahora hablo en términos para en términos internacionales la psicología es la disciplina científica más importante que tiene la humanidad entre sus manos importancia que le es otorgada por la simple razón que todos los problemas actuales de la humanidad sin excepción son problemas de factor humano y de desborde perjudicial de la ciencia y la técnica desencauzamiento que también depende del factor humano hagan una cosa un ejercicio sencillo tomen el diario el día de hoy o mañana y márquenlo con lápiz rojo o azul el color que quieran las noticias más impactantes para ustedes y después relean esas noticias reflexivamente pausadamente y traten de desentrañar qué factor está implicado como factor causal o como factor en el que lo que ocurre o narra la noticia impacta o sea el factor que causa lo que la noticia narra y el factor en el que impacta lo que la noticia narra no van a encontrar nunca una noticia que no impacte al factor humano en ambas posiciones la psicología es la disciplina más compleja de todas las que integran la oferta de formación de pegrado de las universidades por supuesto no es la disciplina más compleja en nuestras universidades argentinas tampoco tal vez sea la disciplina más compleja en las universidades del mundo desarrollado pero en sentido digamos si uno toma se abstrae de lo que las universidades antes y se mira lo que es la psicología una disciplina de una enorme amplitud es la disciplina con mayor diversificación de campos de aplicación además una disciplina en que al abrirse nuevos campos de aplicación de la ciencia y la técnica y la actividad humana es requerida y a veces ese requerimiento implica pensar cosas nuevas hasta generar nuevos marcos teóricos de referencia como ocurrió con el cognitivismo que surgió en la década de 1950 es una formar psicólogos y psicólogas en la universidad es de una enorme complejidad si se toma en serio y en forma completa la disciplina tan complejo es que yo diría que hay que terminar de una buena vez y esto lo digo para la Argentina y para el mundo occidental con el oriental no me meto porque desconozco la realidad de esos países no podemos seguir con facultades de psicología con una sola carrera de psicología por la misma razón que en ninguno de nuestros países ni siquiera del nuestro no solo de los países desarrollados no existe ninguna facultad de ingeniería con una sola carrera de ingeniería hay 7 8 o más carreras de ingeniería y esas carreras que están señalando los campos de aplicación de la ingeniería que son tan diferentes que exigen formaciones integrales de ingenieros e ingenieras para poder aplicar esa disciplina compleja pero no tan compleja como la psicología a los distintos campos de aplicación exactamente lo mismo ocurre con la psicología con la psicología entonces de movida nosotros tendríamos que estar exigiendo que las facultades de psicología tengan por lo menos tres carreras de psicología completas de cinco años una que sería una licenciatura en psicología de la salud con la vertiente de lo patológico y de lo normal que hoy no está tomada en cuenta otra carrera completa de cinco años de psicología y educación o sea que tome no solo la educación formal sino la informal y una serie de otros procesos que no viene al caso mencionar que implican eso que genéricamente uno llama educación y que se vincula mucho con cultura entonces toda una licenciatura en psicología y educación o psicología de la educación si quieren podríamos agregarle psicología de la educación y la cultura y una tercera licenciatura en psicología de cinco años que sería una licenciatura en psicología social y comunitaria que es inmensa y que es la que daría pie a infinidad de aplicaciones importantísimas de la psicología que nuestro país necesita con urgencia y que acá son áreas de vacancia psicología económica psicología ambiental etcétera por ejemplo en psicología económica miren si la argentina necesitará o no especialistas como tiene la universidad de Sussex y de Bath en Inglaterra psicólogos y psicólogas especializados en psicología del comportamiento tributario por ejemplo o gente que se especializa en alfabetización económica para desarrollar como hace Chile programas encargados por el Ministerio de Educación para alfabetizar económicamente a los niños y niñas en las escuelas primarias de modo que no entren no sean cooptados por las estrategias del consumismo que el mercado proyecta sobre la infancia y la niñez hoy entonces niños y niñas que accedan a un uso racional del dinero y no un consumismo desbordado y sin sentido humano continuando continuando con lo que está ahí en la diapositiva que se está viendo el tercer párrafo dice mundialmente la psicología esto es muy importante tenerlo en cuenta y no tenemos por qué someternos a esto que ocurre en los países desarrollados nosotros estamos en excelentes condiciones de obrar en sentido contrario y enseñarle al que se llama mundo desarrollado y que tendríamos que discutir un rato si es desarrollado humanamente creo que no es desarrollado solo económicamente y tecnológicamente entonces digo que en ese mundo la psicología ha sido sometida a un proceso veloz en las dos décadas posteriores a la finalización de la segunda guerra mundial o sea de 1945 a 1965 la psicología fue sometida a una minimización y un estrechamiento de sus campos y escenarios de aplicación se la ha coercionado al enfoque individual siendo que el ser humano es social sin lugar a duda tomando al ser humano como un sistema cerrado y aplicándola fundamentalmente al tratamiento de las enfermedades o lo que es catalogado como tal inclusive la psicología social y comunitaria se la desarrolla y aplica haciendo pie en el enfoque individualista entonces esta minimización de la psicología por ejemplo en 1955 60 la psicofísica que es una rama de la ciencia dura de la psicología que se ocupa de la psicología de los sentidos la vista la audición etcétera que es la base científica de lo que en aquel entonces se llamaba psicología del trabajo y luego ha pasado porque lógicamente excede en los escenarios laborales y pasa a cualquier escenario humano lo que se ha llamado o lo que se llama hoy psicología ergonómica que es la que se ocupa de la adaptación del ser humano y el ambiente o de adaptar el ambiente al ser humano y los objetos que el ser humano usa a una facilidad para su uso y a una prevención de posibles daños a la salud por diseños mal hechos de esos objetos que se usan por ejemplo el tablero de un auto cuando uno conduce es un diseño ergonómico donde intervino mucho la psicología ergonómica en aquellos años tiene que ser un tablero que no encandile que no distraiga que no obstante esté fácilmente visible a mucha velocidad etcétera que no impida la conducción del vehículo bueno una serie muy compleja de requerimientos que tiene un tablero de conducción de un vehículo ni hablemos de los aviones que es mucho más complejo que un vehículo que transita por la tierra entonces hoy en día en los ambientes de trabajo aún en los países desarrollados es ya difícil encontrar una psicóloga o un psicólogo especialista en psicología ergonómica lo que encontramos son ingenieros ergonomistas que podrán hacer más o menos bien su trabajo no lo pueden explicar a fondo porque desconocen la psicofísica y porque desconocen la psicología ergonómica esos lugares deberían estar cubiertos por psicólogas y psicólogos especializados en psicología ergonómica por lo tanto muy formados en psicofísica la psicofísica tuvo un desarrollo espectacular de manos de un psicólogo Stevens de apellido allá por la década del 50 todo eso ha desaparecido pasemos ahora a la otra diapositiva implica que nos adentremos en la cuestión de ver cuáles son los motivos por los que se ha coartado la psicología se puede dar una respuesta muy breve y de síntesis será limitado y disminuido en su prestigio porque es una disciplina peligrosa para quienes pretenden manipular personas y a la sociedad tan simple y tan complejo a la vez como eso que estoy diciendo es una disciplina que genera la posibilidad de acercarse a ver con rigor científico qué son realmente ciertas realidades encubridoras de la verdad y cuáles son las causas verdaderas de las situaciones que se presentan como naturales o inevitables por ejemplo volvamos al ejemplo del ámbito de una planta laboral una fábrica es muy factible que si un psicólogo o psicóloga ergonomista estuviera ahí presente muchas cosas que tienen que ver con la cotidianeidad de lo que hacen los obreros serían puestas sobre la mesa como problemas que hay que resolver porque se está dañando a esa persona en aspectos fundamentales como son la salud como son su sensación de bienestar como es evitar el estrés como es que al salir del trabajo esa persona hombre o mujer llegue a su casa tranquilo y en condiciones de vincularse con su familia de un modo positivo y no que descargue la violencia acumulada el estrés la tensión que trae del mundo laboral y termine pagando el pato los hijos o la mujer o quienes conviven con esa persona gran parte de la violencia familiar es una endemia en nuestros países incluidos los países desarrollados ni que hablar se debe a la ausencia de psicólogos y psicólogas ergonomistas ergonomistas en las plantas laborales que además tengan el respaldo de sus colegios profesionales para que cuando pongan los intereses de los obreros por sobre los intereses económicos de la empresa la empresa no lo pueda echar a la calle para que no haga ver al gremio lo que se está violentando al ser humano en esa planta fabrica por eso que han desaparecido de los psicólogos y ahora hay ingenieros que ni saben qué está pasando humanamente con esas personas más allá de lo que ven sus ojos ni tampoco puede defender a fondo una información que él haga llegar a la gerencia de la empresa para que se modifiquen ciertos procesos del trabajo cotidiano porque están perjudicando al personal que trabaja ahí etc otro ejemplo bueno es el de la pobreza entonces la psicología entre otras cuestiones permite llegar a las personas pobres posibilita ver y constatar muchas cuestiones que llevan a darse cuenta y mostrar públicamente que esta esta cuestión de la pobreza a fin de beneficiarse más allá de lo que ética y de lo que la ética y la moral permite si se respetan los derechos humanos está generando pobreza para maximizar la acumulación de riqueza o sea la psicología es muy útil para mostrar eso para denunciar que la pobreza en un país que se encamine como está encaminado el nuestro pueda llegar pueda llegar a hacer desaparecer los bolsones de pobreza extrema que tiene nuestra siempre va a haber diferencias los que dicen siempre va a haber pobres no están diciendo algo que sea científicamente sostenible puede haber una sociedad como existe la sociedad noruega la finlandesa donde no hay pobre si hay diferencias socioeconómicas y esas diferencias socioeconómicas hay que investigarlas porque también tienen consecuencias negativas no da el tiempo para que yo les dé ejemplos pero investigaciones muy rigurosas hechas justamente en Noruega demuestran que pequeñas diferencias socioeconómicas en los niveles socioeconómicos más altos de la sociedad traen consecuencias negativas en la salud no entro en eso porque se nos va el tiempo pero esa información existe entonces nosotros podríamos demostrar que Argentina puede llegar a no tener pobres y mientras los pobres subsisten porque estos son procesos políticos que requieren tiempo para solucionar estamos en camino de solucionar la pobreza pero en ese camino que puede durar años los pobres siguen teniendo hijos y esos hijos frecuentemente por las condiciones que implica la pobreza estructural o extrema esos niños tienen teniendo un paquete genético que posibilita el desarrollo normal completo del cerebro termina con su cerebro con deficiencias en su desarrollo que son los niños que después son repetidores de grado o las niñas repetidoras de grado que terminan abandonando la escuela primaria casi sin inversión económica esos casos de niños con problemas a nivel neurocognitivo y adolescentes con problemas a nivel de las funciones ejecutivas podrían no tener presencia en la República Argentina si hubiera una voluntad política de evitarlo y se trazaran las consecuentes políticas de Estado que preserven el buen desarrollo cerebral de las criaturas que nacen en la pobreza a pesar de que viven en un medio de pobreza en Argentina esta psicología disminuida y con baja autoestima porque no hay más que hablar con los colegas para darse cuenta y ver cómo interactúan los colegas frente a otras profesiones para darse cuenta que en nuestra profesión nosotros los psicólogos y psicólogas argentinos y argentinas tenemos muy baja autoestima profesional esta psicología disminuida entonces decía y con baja autoestima fue sometida a un proceso sistemático de sojuzgamiento por la orientación clínica y la hegemonía psicoanalítica logrando que se gradúen profesionales discapacitados para aportar a un proceso de desarrollo nacional integral que esto sea llevado a cabo desde hace 60 años por parte de las universidades del estado es algo inconcebible porque implica que las mismas universidades que el pueblo mantiene con sus aportes tributarios lo dañen a ese pueblo impidiendo el surgimiento y evolución de una ciencia y una profesión esenciales para el desarrollo nacional integral y el incremento del bienestar de toda la sociedad eso es realmente inadmisible y a mí me preocupa sobremanera que las conducciones universitarias las conducciones políticas del país los formadores de opinión sean tan ignorantes o tan miopes si no son miopes y no son ignorantes entonces ya tenemos que hablar de inmorales puedan mantener vigente esta violación de los derechos humanos que está generando el modo en que se forman las psicólogas y los psicólogos en nuestro país se violan derechos humanos en muchas vertientes primero se viola el derecho humano fundamental en ámbitos académicos que es que quienes están en las carreras de grado no tengan acceso al conocimiento de toda la disciplina en su amplitud total y de no en profundidad en superficie y de todos los campos de aplicación de la psicología se está violando los derechos humanos de la sociedad cuando se la priva de que la psicología argentina le brinde a la sociedad las muchísimas cosas que brinda en otros países y aún cosas que en otros países ya no brinda y se está violentando y violando los derechos humanos de quienes teniendo sufrimiento de manifestación preponderantemente mental como son los miembros de la clase obrera y de las clases medias pauperizadas no tengan a quien recurrir para aliviar su sufrimiento en nuestro país bueno esto es lo que yo quería manifestarles y poner a los ojos de ustedes y a los oídos también porque me han escuchado para que lo discutamos ahora muchísimas gracias